Te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Carte, como si andas en casa, como si grita, va a ser el que apacé. Tu beco que patria y herida, castilla, se mueve todo el mal. Tu beco que patria y herida, te daré, te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Carte, como si andas en casa, te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré, mi hermosa.